RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a iniciar el presente programa, vamos a tomar contacto a esta hora con la abogada Olga Aide Johnson Feliu. Ella es candidata al Congreso de la República por Avanza País, el partido que encabeza el economista Hernando de Soto Polar. Qué gusto saludarla, señorita Aide Johnson, muy amable como siempre. Gracias por atender esta comunicación. Buenos días, José. Muchísimas gracias a ti. Usted es una abogada con experiencia, tenemos entendido en derechos corporativos, saneamiento físico, legal de inmuebles privados y públicos, y su campaña está ligada al apoyo a los emprendedores. Pero antes de conversar sobre este tema, naturalmente no puedo desligarme de lo que está pasando en el país. Me gustaría un primer comentario sobre la renuncia de Pilar Mazzetti y está asumiendo, probablemente esté juramentando en el transcurso de las próximas horas, Oscar Ugarte. Personalmente, y como partido Avanza País, estamos de acuerdo con la renuncia de la señora Pilar Mazzetti. Lamentablemente, los hechos que hemos visto estos días han devenido en este resultado. La señora Mazzetti también se encontraba muy cansada, se le notaba poco prolija con la prensa, con las respuestas a las consultas. Que todos los ciudadanos tenemos, porque esta es una pandemia y el gobierno tiene que respondernos a ello, tiene que respondernos a lo que tú muy bien has dicho, a la falta de oxígeno, que es lo más importante. Estas normas fueron promulgadas en el mes de mayo, septiembre y octubre del año pasado. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay impulso a las importaciones? No hubo impulso a las importaciones de las plantas de oxígeno, de los concentradores de oxígeno, de la maquinaria correspondiente. No se dotó de camas UCI, no se estableció un plan estratégico de cercos epidemiológicos y la respuesta tiene que darla el gobierno. Y lamentablemente las respuestas han sido muy vagas, muy efímeras y eso ha devenido en una renuncia que muchos ciudadanos apoyamos. Nosotros esperamos con mucha fe que el señor Óscar Ugarte cumpla el papel que debe cumplir en esta pandemia. Habiendo sido contagiado de la COVID-19 y de primera mano haber estado en Iquitos, en el momento más caliente y más fuerte en Iquitos, esperamos que él haga un plan estratégico, porque no puede ser posible, no sé cómo lo dices, que tres mil vacunados diarios. ¿Cuánto tiempo nos tomará vacunar a todo el pueblo peruano si es que ese va a ser el ritmo de vacuna, de vacunación? Entonces, esperamos con mucha fe que el señor Óscar Ugarte cumpla un papel reponderante en este momento. Ahora, no podemos dejar al margen que, de una u otra manera, el detonante de la renuncia de Pilar Mazzetti es la vacunación por la ventana, porque no hay otra forma de expresarnos, de Martín Vizcarra. Y aquí también, ciertamente, se tiene que brindar información de manera transparente, porque si seguimos ocultando hechos, esto puede ser un detonante, no solamente para el gobierno, sino para el país, en medio de la peor crisis de salud, en medio de la peor crisis económica, y en medio de una profunda crisis política. Martín Vizcarra ciertamente sigue negando, pero no deja tampoco de sorprender tibios comunicados, uno de la Universidad Cayetano Heredia y también del Colegio Médico, y por el lado del gobierno simplemente no formó parte de ese periodo. Pero creemos que se tiene que conocer la información. ¿Qué piensa usted? Definitivamente, ese ha sido el detonante de la renuncia de la señora Mazzetti. Estamos en total desacuerdo, no podemos creer, lo dijo nuestro presidente Hernando de Soto, hace unos días en un programa periodístico, es una decepción real que esto haya sucedido, que nos hayan escondido esa información, porque muy bien pudo haberse acogido a la etapa de prueba, y por qué ocultárselo al pueblo, por qué ocultárselo a los ciudadanos. Es el primer presidente en el mundo que se vacuna en pruebas, en etapa de pruebas, y lamentablemente deja mucho que desear, deja mucho que desear. Y serán las autoridades, y será otra instancia, veremos en el cielo que lo ocurre. Vamos a los temas de propuesta de campaña, y tengo que iniciar justamente con la propuesta que ha lanzado esta semana Avanza País. Hernando de Soto, esta semana en distintos medios de comunicación, e incluso lo ha anunciado que, tengo entendido mañana, en varios medios impresos va a aparecer el plan de gobierno. Y una de las líneas centrales del plan político de Hernando de Soto, y quizá sea la más resaltante, es que él anuncia la liberalización de los recursos, que desde su punto de vista se encuentran en estos momentos bloqueados, y listos para generar valor y así poner en la economía 37 mil millones de dólares. Entiendo que va a abrir la economía, pero naturalmente se van a tomar un conjunto de medidas para garantizar justamente que estos beneficien al país. Me gustaría conocer, desde la postura de Avanza País, cómo funcionaría esta propuesta central de Hernando de Soto. Bueno, esta propuesta versa en una pirámide que él ha presentado, sobre unificar al país, que es la copa de la pirámide, lo más importante. Tenemos una brecha muy amplia entre el sector AB y el sector CDE, al que le llamamos formales e informales. Nosotros no los llamamos así, Hernando no los llama formales e informales, porque los informales también tributan al comprar a sus proveedores, también pagan el GBI. Entonces, para nosotros son dos sectores que se encuentran separados durante este tiempo, y eso ha generado un caos. Entonces, para él es momento de unificarlos. Es momento de que el pueblo participe en las decisiones, participe en las decisiones políticas también. El referéndum se hizo para eso. Hernando de Soto fue uno de los propulsores de la Constitución del año 93, en el ámbito también del referéndum, no solamente en el tema económico. Entonces, permite que el ciudadano pueda revisar la normativa que se va a promulgar. No lleguemos a estas sorpresas de que se presenten leyes populistas, se aprueben leyes populistas, que luego el Tribunal Constitucional finalmente las va a declarar inconstitucionales, y hemos perdido todo ese tiempo. Un modelo económico inclusivo. Un modelo económico inclusivo que tiene que ver con una serie de registros que traban, lamentablemente, la sintetización administrativa, que trabaja al empresario, al emprendedor, para poder surgir y poder continuar con su negocio. Y, finalmente, la base de esta pirámide es la creación del capital. ¿Creación del capital cómo? Fortaleciendo la titulación. No solamente la titulación de propiedad, sino la titulación de empresas, a través del fomento de capital como activos, y esto presentado también a la banca internacional, de la cual él ya tiene un trabajo preestablecido, un trabajo que ha venido haciendo durante muchos años, no actualmente, durante muchos años, antes que fuera candidato a la presidencia. Y eso va a implicar que nosotros podamos, los comerciantes, los negociantes, los emprendedores, podamos también escoger entre la banca nacional y la banca internacional, a través de nuestro propio capital, que podría ser nuestros títulos de propiedad, en cuanto a empresas, en cuanto a viviendas, perdón, y también nuestros títulos de constituciones societarias. Ahora, usted está ligando su campaña bastante al tema de los emprendedores, ¿no? Y parte del plan de gobierno de Hernández Soto está dirigido a las MIPES, a las micro y pequeñas empresas, ¿no? Incluso el propio Hernández Soto estima que son más de 2.300.000 unidades de MIPES en el Perú, que genera, él lo ha dicho, 45.000 millones de dólares de ingresos anuales. Desde el Parlamento. El Parlamento no tiene capacidad iniciativa de gasto, pero sí tiene capacidad legal. ¿Qué hacer justamente para impulsar este sector, que ahora está en una situación más que dramática por la pandemia? Efectivamente. Justo allá tuvimos un live con el señor Román Miu. Él es el vocero de las micro y pequeñas empresas. Estuvimos intercambiando muchas ideas. Él va a formar parte de la plancha de la gobernabilidad del Partido Avanza País, acompañando a Hernando de Soto en estos temas, donde están agremiadas más de 1.200 empresas, micro y pequeñas empresas. Entonces, ¿qué hacer? A nivel legislativo, proponemos el impulso de la ley del régimen MIPES tributario. El régimen MIPES tributario, en la práctica, ha dado muy buenos resultados, un incremento a la formalidad. Y esto hay que promocionarlo, hay que fomentarlo, y hay que darle un mejor marco normativo para que más emprendedores, más empresarios puedan acogerse. Eliminando tantos regímenes tributarios, que realmente lo que hacen es mañar al empresario y no saber dónde tiene que tributar y, por tanto, no tributar. Segundo, unificar las normas laborales mediante una ley general del trabajo. Tenemos más de 130, José, leyes laborales en el Perú para distintos gremios, el pesquero, el industrial, el minero, el régimen general, el régimen MIPES. Entonces, esto también, la falta de información, genera desorden y genera caos. Entonces, esos son los temas que venimos trabajando a nivel de marco legislativo para poder promocionar a las micro y pequeñas empresas en el ámbito exportador. Solamente el 4% de las MIPES forman parte del valor exportable internacional. Entonces, eso hay que fomentarlo a través, y en ese orden de ideas hay que fiscalizar, porque no solamente los congresistas tenemos la facultad de legislar, sino también de fiscalizar. Fiscalizar para que las OSEX, las oficinas de comercio exterior, estén abiertas, estén promocionando al emprendedor para que pueda unir al emprendedor humano con el comprador extranjero. Apoyo y fomento de los programas como el Plan de Apoyo a la Internacionalización, que lo tiene Perú en este momento, es un programa muy interesante que fomenta con un monto de dinero al emprendedor, a la micro y pequeña empresa, para que pueda internacionalizarse en algún país destino. Entonces, estos programas no hay que descubrir en algunos casos la pólvora. Cosas que ya están hechas, hay que impulsarlas, hay que mejorarlas en el ámbito legislativo, en el ámbito legislativo, y hay que fiscalizarlas también. Ahora, en esta propuesta de liberalizar e incorporar recursos a nuestra economía, Hernando de Soto en los últimos años también ha tenido como bandera principal el tema de la titulación, el tema de la formalización. Y usted en su desarrollo profesional, usted se ha especializado en el tema de saneamiento físico o legal de inmuebles o de predios privados y públicos. ¿Se tiene una idea, doctora Johnson, cuántos predios están sin titular en estos momentos en el Perú y cuánto significaría esto incorporarlo justamente al sector formal y incorporar ese valor al desarrollo económico? Sí, Hernando ha trabajado en Big Data, una información específica sobre este tema, y en incorporar el valor activo real a la fecha sería 85.000, millones de dólares en predios informales, en títulos, en titulación informal. Hernando de Soto, recordemos, fue el gestor principal de COFOPRI y el PET, el programa especial de titulación de tierras, de aquellos años 90, que a la fecha se ha tornado burocrático y ha cambiado la forma de trabajo en la que se inició. Lamentablemente no hay brigadas tampoco, no se le ha dado fomento a esta institución para que trabaje. Se duplicitan facultades como en las inscripciones, tanto en SUNAR como en COFOPRI. Entonces, esto hay que destrabarlo y simplificarlo. ¿Qué harían con COFOPRI ustedes, doctora Johnson? Definitivamente, COFOPRI fue uno de los hijos pequeños de Hernando de Soto y, bueno, lo que hay que hacer es propiciarlo a incrementar personal, de todas maneras no falta. Tenemos solamente en Lima, por ejemplo, José solamente está trabajando dos brigadas, nada más, para el levantamiento del catástrofe urbano. Y sin el levantamiento del catástrofe urbano, no vamos a poder saber exactamente dónde están y si están las viviendas en zonas de desastre. Si están viviendas en zonas de desastre, definitivamente lo que hay que hacer es reubicar. No pueden estar ahí. La 31056, recientemente promulgada con su reglamento, que acaban de promulgarlo del reglamento ahora en enero, habla sobre una reubicación, ¿no? Dice sobre una reubicación, pero no dice cómo, cuándo, dónde, por qué, y esto no está establecido claramente. Habla sobre también protegernos del tráfico de terrenos mediante que el que tenga, acceda a este procedimiento de prescripción adquisitiva de terrenos informales, de precios informales, no pueda transferir el predio a un siguiente titular hasta dentro de cinco años. Pero, mediante una carga registral, las cargas registrales, pues todo abogado, especialista en derecho registral, conoce que las cargas registrales no impiden la transferencia de la propiedad. Entonces, es ahí donde hay que mejorar, y es ahí donde hay que pulir, y hay que fiscalizar, porque hay que fiscalizar a los gobiernos locales, que son los que emiten las constancias de posesión. Hay que fiscalizar, hay que trabajar con COFOC. Hay mucha gente en Avanza País, somos muchos especializados en el tema de saneamiento físico-legal, y creo yo que vamos a hacer un excelente trabajo, como lo hizo Hernando de Soto en su momento en los años noventa, con la formalización de la propiedad. Doctora Olga Johnson-Felius, candidata al Congreso de la República por Avanza País número 19 en Lima Metropolitana, le agradezco la amabilidad. Que tenga buen día, gracias por conversar con RCR, Red de Comunicación Regional, muy gentil. Muchísimas gracias, José, que Dios bendiga al Perú. Gracias. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.